Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlos nuevamente y darles la bienvenida a esta videocolumna que pretende ser un espacio de análisis y reflexión de temas que seguramente son del interés de todos nosotros. Les comparto que hoy en Zapopan existen un poco más de 15.000 viviendas que se encuentran en asentamientos humanos irregulares. Esto quiere decir que estas viviendas y estas familias no tienen acceso a servicios como el agua potable y el trenaje y en general a todos los servicios básicos que son tan necesarios para poder tener una vida digna. Adicionalmente a esto, en el municipio contamos con una gran cantidad de patrimonio como calles, plazas públicas, escuelas, centros culturales, unidades deportivas que no se han regularizado y de las cuales no se tiene una certeza jurídica. Esta situación nos lleva a poner orden y buscar dotar de certeza jurídica tanto a las familias como al propio municipio generando estrategias que nos permitan regularizar la tendencia de la tierra. Es por ello que hace unos meses presenté una iniciativa en el Ayuntamiento de Zapopan justamente para crear un organismo público descentralizado denominado Instituto Municipal de la Vivienda y del Suelo Sustentable. Este organismo público descentralizado convertiría a Zapopan en referente nacional al Cerro, el primer municipio en el país en contar con un organismo que atienda de manera transversal los temas de vivienda, suelo y regularización de la tendencia de la tierra. El Instituto de Vivienda y Suelo Sustentable de Zapopan sería un organismo encargado de regularizar predios, dotar de escrituras y generar las condiciones para que se puedan brindar los servicios públicos de calidad dentro del municipio. Y de esta manera, dar certeza jurídica a más de 17.000 familias, se evitará la expansión urbana y consolidación de asentamientos en zonas de riesgo, se establecerán políticas de suelo que permitan la generación de vivienda accesible en el municipio y el organismo podrá participar en conjunto con el sector privado como productor social de vivienda y lotes con servicios. Estamos trabajando para poder consolidar esta propuesta y hacerla muy pronto una realidad. Por lo pronto te invito a que me sigas todos los lunes en esta videocolumna, en el canal de YouTube que aparece aquí abajo, que podamos tener retroalimentación con tus ideas, propuestas y comentarios y que me sigas también en mis redes sociales. Muchísimas gracias.